Gato Cuba internece al llevar a su hija al colegio y peinarla, hice lo mejor que pude con su peinado. Gato Cuba se gana el premio nuevamente del año al mejor padre, pese a que hace unas semanas Melissa Paredes lo tildó de un padre que solo cumple con las necesidades básicas de su hija, más no como padre. El jugador del voice reveló mediante sus redes sociales que le tocó llevar a su pequeña hija al colegio y interneció al revelar que la tuvo que peinar solo, pero que no le salió tan bien. Al ver esto su pequeña se empezó a reír, pero igual le gustó las lindas colas que le hizo su padre. Alexandra Venturo huyó de Estados Unidos tras las fuertes agresiones de su ex pareja tenía mucho temor. Alexandra Venturo no se quedó callada y después de aguantar varios meses a su ex pareja salieron a la luz las evidencias sobre el maltrato psicológico que vino recibiendo del padre de su hija mientras mantenía una relación sentimental. La ahora novia del Gato Cuba reveló que pidió ayuda a las autoridades peruanas en Estados Unidos en pandemia para encontrar un vuelo humanitario. Además admitió que Daniel León no perdía ninguna oportunidad para hacerla sentir mal. Pues sentía mucho temor estando lejos de mi familia y con un hombre que no perdía la oportunidad en hacerme sentir mal. Con mucho esfuerzo ante el consulado peruano en Miami logré salir de Estados Unidos hacia Perú en un vuelo humanitario. Y suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!